Como Consejo Nacional Electoral, nos ponemos al frente de esta mesa y asumimos el reto que implica una coordinación interinstitucional. Sin embargo, esta no es una tarea en solitario y comprendemos que el tema de la inseguridad del país no es un asunto fácil ni que deba ser tomado a la ligera. Por ello, desde ya condenamos y rechazamos categóricamente todos los actos violentos, vengan de donde vengan. La democracia es paz, es consenso y es civismo. Jamás las contiendas electorales deben ser espacios violentos o inseguros. Por esta razón, creemos importante instalar hoy desde Quito la Mesa Nacional de Seguridad y también comprometerles para que desde sus instancias desconcentradas participen en las mesas provinciales de seguridad electoral. El CNE tiene la obligación de garantizar la seguridad del proceso electoral. Mientras que la Policía Nacional, dentro de sus atribuciones, tiene la competencia de la protección necesaria ahora también a los binomios presidenciales y en el caso de ser necesario, a aquellos candidatos que según su perfil de riesgo también puedan tener el acompañamiento y la respectiva seguridad.